Max TV Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Erika Poveda y hoy estoy en nuestro programa Checklist. Vamos a hacer un programa muy importante que tiene que ver con el arte. Vamos un poco a hablar sobre la democracia y el arte o la cultura. Y para eso he invitado, tengo como siempre personajes de lujo, y hoy tengo a Elsa Cortés y tengo a David Barón, con quienes vamos a conversar sobre una iniciativa que tienen ellos desarrollando aquí en nuestro país y en otros países, que tiene que ver con el Binacional de Arte Urbano que se está desarrollando aquí en nuestra ciudad. Así que nuestro Checklist de hoy tiene que ver con la democracia y la cultura. Quiero entonces dejarla bienvenida. ¿Cómo estás, Elsa? Bienvenida. Hola, muchas gracias, todo muy bien. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Hoy también hacer un espacio en su tiempo y en su agenda tan, supongo que, atravesada y atolondrada de tanto arte que tienen que manejar aquí. Hablemos un poco sobre el arte urbano. El arte urbano, ¿qué significa el arte urbano y cómo es mirado en Ecuador? Empecemos contigo, él es de Colombia, luego vamos a analizar un poco en el tema del arte urbano en Colombia. ¿Cómo estás, Elsa? Cuenta. Ya, todo muy bien. Bueno, el arte urbano en general tiene como diferentes concepciones, dependiendo de quién lo mire, pero en general se puede decir que es arte urbano todo lo que se hace artísticamente dentro de una urbe. Entonces, en ese caso el concepto se amplía mucho. Acá lo que tenemos particularmente es arte urbano visual. Todo lo que comienza con una estética de graffiti y normalmente se va haciendo más complejo en cuestiones de qué se trata de comunicar, hasta que ya llega al punto de tener un concepto, un fondo y una técnica que nos lleva a llamarlo arte. Hablemos del concepto en Ecuador, cuando hablamos de los grafites. ¿Qué tipo de concepto se comunica dentro de este arte? Bueno, es bastante amplio, particularmente lo que tenemos ahorita en la Binacional y lo que hemos podido dar cuenta cuando he visto las obras que han traído los artistas, es que dentro de Ecuador estamos hablando todavía de mucha representación como del yo. Hay una mirada bastante particular hacia a veces nuestras tradiciones, hacia propiamente nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, está Mo Vásquez, que ella hace investigaciones, se va a la selva durante dos meses y en la selva hace diferentes bosquejos y de ahí los trae. Y a partir de eso comienza a plasmar hojas, animales que nos miran y nos observan desde grandes, grandes edificios y nos reconectan un poco con esa naturaleza que está lejana. Y va en la ola más o menos del medio ambiente, que es lo que ahora queremos resaltar, si me hablas de animales y selva. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo estás, David? Quiero que me cuentes un poco sobre Colombia. ¿Cuáles son las realidades que se exhiben en este arte urbano en Colombia? Bueno, la complejidad del país hace que las realidades que se abordan, temáticamente, sean igual de complejas a lo que se vive en el país. Creo que las lecciones se deben ver como procesuales. Vemos que el movimiento de, primero, graffiti y de letras, que comenzó fuertemente en los 80, evolucionó en los 90 y en el 2000 ya tomó la fuerza de arte urbano, que ya 20 años después se puede ver en que Bogotá, por lo menos que es la capital, lleva a ser una de las ciudades más atractivas para los artistas del mundo y están llegando a Bogotá. Y cuando llegan a Bogotá se conectan naturalmente con Medellín y con Cali. Entonces el movimiento, en este caso con la BINACIONAL, es para permitir ese encuentro de las dos realidades que están viviendo los dos países. Entonces por eso creo que el ejercicio es de aprendizaje también de Ecuador a Colombia y de Colombia a Ecuador, porque estamos en dos ritmos totalmente diferentes que nos permiten primero ver cómo puede que en Ecuador se vea todavía como algo exótico y en Colombia estamos viviendo de la práctica. Entonces creo que eso es también parte del ejercicio, no solo verlo como un espacio de comunicación o algo exótico, sino una profesionalización de lo que está ocurriendo y aquí todavía no lo percibimos de la misma manera. Ahora sí, porque el grafite, ¿cómo cambiar ese mito del grafite que es como, o se veía mal porque lo hacen personas que están en pandillas o personas que están protestando contra algo? ¿Cómo se ha cambiado esta perspectiva o siguen manteniendo esta perspectiva? Pues las dinámicas sociales siguen siendo complejas. Creo que no hay que, digamos, solo sectorizar que el grafite sea una práctica exclusiva de un tipo de personas. Se puede asegurar que el grafite es hecho por personas. Entonces tú puedes hacer grafitis y sientes amor y, no sé, digamos, tu esposo, ¿cómo se llama? Discúlpame. José Luis. Entonces tú escribes en la calle, amo a José Luis, ahí eres una grafitera, entonces, ¿cierto? Sería las preguntas más bien es, ¿qué tipo de intervenciones se están haciendo? ¿Cómo se analiza? Digamos, por eso hay que romper el estigma de lo exótico y no desdibujarlo para permitir que, digamos, se amplíe la mirada a las estéticas urbanas y lo que está contando la ciudad para no ser leído simplemente como algo pasajero. Si estamos en un momento en la historia, como tú bien lo sabes, donde estamos sobresaturados de imágenes. Entonces el grafite es como una irrupción en el espacio público donde es nuestra cotidianidad física. La cotidianidad de las personas ahorita está en los celulares, entonces se vuelve, digamos, mucho más acelerado el universo. Entonces por eso el grafite casi que va a la velocidad de las personas, pero también va con un mensaje más crítico en algunos de resistencia, en algunos también de una expresión. Entonces todo eso está flotando en el mismo panorama. Aquí en Guayaquil y en Ecuador se están desarrollando, o sea, ha dado más apertura a estos espacios en donde puedan venir artistas y hacer este tipo de grafites, este tipo de murales que se han vuelto turísticos inclusive. ¿Cómo estamos manejándonos en Guayaquil específicamente con este tema? Hubo festivales, tengo entendido, y que se ha visto en algunas calles grafites. ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Hay normativas? O sea, sí existen unas normativas. Siento que estamos surgiendo en el tema y que todavía hace falta bastante investigación de por medio para poder darle la cabida que se requiere. Lo que se ha hecho en ese momento es idear un lugar donde los artistas urbanos pueden presentar sus obras. Pero el ideal, si es que estamos hablando de artistas urbanos, es que la urbe sea el espacio, no una plaza, no dos secciones de una plaza. Entonces, con eso, a veces los festivales, por ejemplo, son iniciativas que suelen ser cívicas, no vienen directamente de una alcaldía, no vienen directamente de un municipio, suelen ser actividades cívicas, y a través de esto se logra transformar ciertos muros. A veces con un proceso comunitario, a veces sin él, pero hay una transformación definitivamente. El detalle de esas transformaciones es que son efímeras, como todo arte urbano. Pero el detalle es que si no hay como una sistematización detrás, si no nos ponemos a investigar un poco más profundamente qué significan estas manifestaciones y al mismo tiempo qué tipo de normativas se necesitarían para que realmente el arte urbano pueda surgir. Y solo nos limitamos a, gente lo va a hacer, se van a hacer unos festivales en Durán, se van a hacer unos festivales en el sur, se va a hacer el Bosque de Colores, ¿Qué les hace falta? ¿Una ordenanza? ¿Les hace falta una ley? ¿Qué les hace falta? Investigar para poder hacer una ordenanza y una ley en primera instancia. Porque sí existen ordenanzas. Existen ordenanzas de intervención de arte en espacio público y existe la ordenanza particular de intervenciones en espacio público, que tiene que ver mucho más con publicidad. Entonces la publicidad está altamente reglamentada, pero en cuestión de esto lo que dice es que tienes que conseguir el permiso y de ahí tienes que ir a la municipalidad para que te den una cita con el consejo y el consejo decide, pero no sabemos qué tan frecuentemente se ordena el consejo, quiénes son miembros, cómo se toman esas decisiones, te dan una carta al final. Y sobre todo están familiarizados con el tema de arte y cultura. Cuando hablamos de democracia, cuando estamos hablando de democracia cultural, que fue el tema que ustedes nos dieron, ¿en qué estamos pensando? Bueno, eso sí, creo que abarca toda la ciudadanía, todos los sectores, todas las clases sociales. Entonces, cuando hablamos de eso debemos hablar de ciudadanos participantes, en todos los espacios, en todas las ideas, institucionales, públicas, privadas. Creo que de eso tendríamos que hablar para que a largo plazo nos podamos pensar colectivamente como ciudadanía. Entonces, cuando estamos hablando de democracia, pues estamos hablando de una participación permanente entre ciudadanos, empresa pública, empresa privada, artistas, que realmente se conjugue en lograr esa democracia cultural. Quiero invitarlos a ustedes al segundo bloque, vamos a volver para hablar sobre el binacional que se está armando aquí de arte urbano, que tiene que ver con Colombia y Ecuador. Cómo se ha gestado, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido las cosas positivas que están llevándose a lo largo de este tema y, sobre todo, invitarlos a que participen y conozcan aún más sobre este arte. Regresamos en un momento e inviten a sus amigos que están en Max TV para que nos continúen viendo. EmosPack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Venga, Sia. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso, con la llave, la procedemos a resucar. Va a salir un poco de agua, nada más. Una vez que la tenemos afuera, vemos que está desgastada. Y listo, una vez que la debemos comprar y la cambiamos, la ponemos y volvemos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionado correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Aprender inglés es esencial para aumentar tus ingresos y éxito profesional. Consíguelo en solo 12 meses con English Discoveries, la plataforma más efectiva para aprender inglés. Integramos las tecnologías multimedia más avanzadas del mundo, con un enfoque pedagógico comprobado. Cubrimos todas las competencias del lenguaje, gramática y vocabulario. Y lo combinamos con apoyo y seguimiento académico de las mejores universidades. Utiliza recursos automatizados de aprendizaje con reconocimiento de voz y escritura. Con English Discoveries puedes ver tu avance estadísticamente. Así te mantienes enfocado en tu objetivo y tus profesores optimizan tu aprendizaje. Millones de estudiantes a nivel mundial han disfrutado de English Discoveries. Ahora tú puedes hacerlo también. Aprovecha nuestra promoción desde 49 dólares mensuales. ¡Contáctanos hoy mismo! Llama o escribe al 593-999-9991-6767. Muchas gracias por mantenerse en sintonía y con las personas que recién se conectan. Quiero contarles que estamos haciendo un checklist que tiene que ver con la democracia cultural. Y en eso se encierra el arte urbano. Para eso estoy con Elsa y estoy con David, con quien estamos conversando de una iniciativa que han desarrollado ellos que se llama el Encuentro Binacional de Arte Urbano que se está dando aquí en Guayaquil. Quiero que me cuenten un poco cómo lograron este acercamiento. ¿De dónde nace esta idea? Bueno, realmente la idea nace en primera instancia de David y de María Fernanda López Jaramillo, que ella es una profesora, es investigadora y es curadora de la Universidad de las Artes. Ella se especializa en arte urbano. Entonces ellos dos hicieron un proyecto que se llevó al MAC y el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en esa época con María José Zurita, que era la directora ejecutiva, dio el apoyo, el aval y son quienes organizan todo esto. Nosotros pasamos a ser como que el equipo ejecutor, que en este caso en el equipo está David, que fue el productor, estoy yo, que soy la comunicadora, está María Fernanda López, que ella es la curadora por parte de Ecuador y también está Juan David Quintero, que es el curador por parte de Colombia. Y un aspecto muy importante es que es una binacional que este año se presenta en el MAC de acá y el próximo año se presenta en el MAC de Bogotá. David, ¿de dónde surge la idea de hacer este binacional, ya que fuiste el productor o el creador? Bueno, todo se da también como este momento, conociéndonos entre personas. A María Fernanda la conocí por otra artista quiteña que se llama Belén Baik. Cuando le conté a Belén que venía para Guayaquil, pues por casualmente también una relación que empezamos a tener con Elsa María y Elsa María conoció parte del graffiti porque yo trabajo como productor de Incru, es un proyecto que lleva 20 años trabajando en Bogotá. Comenzaron como chicos en el año 95, pero ahorita ya 20 años después son personas que viven de la práctica de un graffiti que sí, que se hace de manera responsable, pero se hace de una manera profesional, que es importante porque la gente cobra por ello, si no solo se hace con buenas intenciones, porque pues tienen hijos, tienen responsabilidades, hay ardiendos, entonces por eso se hace con una dinámica... Es una profesión. Sí, sí, se cobra por ello, entonces por eso es una profesionalización que es lo que nosotros buscamos. Entonces la oportunidad también de venir a Guayaquil fue también natural con la profe María Fernanda poder trabajar con Cy Dawkins, que tiene un mural que ya está por el telégrafo, el que está en la Universidad de Guayaquil que se hizo con Eva Baracamontes, entonces ha sido como una suma. Y presentar este proyecto ya fue un detonante en las experiencias que ella tiene como en su proceso curatorial, enlazar también a través de la Universidad de las Artes al curador de Colombia y hacer que la propuesta tuviera fuerza juntando el Museo de Guayaquil con el Museo de Bogotá. Entonces la apuesta es muy ambiciosa, supera realmente nuestra condición básica como de los cuatro, pero la fuerza que nos dan los dos museos nos permite tener la tranquilidad de que en mayo y en julio del otro año vamos a hacer la segunda parte que actualmente está en Guayaquil y eso es como lo potente. Ahora, este binacional tiene un nombre que se llama Cartografías Paganas. ¿De dónde surge ese nombre y qué es lo que quieres transmitir con esto? Bueno, el nombre casualmente se exploró con María Fernanda y ella llegó al detonante del nombre, o sea, el nombre se lo puso Lamafo. Fue un momento también buscando otras alternativas sobre lo que se explora en ciudad. Vemos que la ciudad tiene muchas lecturas. En este caso por lo menos vemos el trabajo de DJ Lou, que es un artista que está en Colombia, del cual te mostraba su irrupción haciendo stencil en las calles. Esto es lo que se está exponiendo en el mato. Y eso es de un trabajo de un artista que se llama DJ Lou, él es arquitecto, pero en estas imágenes él está mostrando como parte de sus intereses en el museo. Son unas personas desaparecidas por el conflicto, son líderes que han sido asesinados de pronto por el Estado o por otras organizaciones que son de derecha, eso es lo que está verificado. Vemos otro proyecto en este caso que es de Cali, que es gráfica mestiza y trabaja con diferentes artistas. Por eso la riqueza de las imágenes que se ve ahí, ellos compilaron a través de un libro que saca stickers. Y el libro está ya chiquito, como se ve en la parte baja de la pantalla. ¿Qué más podemos ver ahí? Esos también son stickers adhesivos que hacen parte de lo que se entiende como la cultura, que se llama arte urbano, que estalló. Realmente son diferentes expresiones que suman lo que es lo pictórico, los carteles, los adhesivos, hasta escultura, bueno, son diferentes medios. Correcto. Me gustaría, Elsa, que nos hagas la invitación formal y cordial hasta cuándo las personas que nos están viendo podemos acudir a ver este arte urbano, este viz nacional que han ido a ustedes, cartografías paganas. Bueno, en este caso tenemos disponible la muestra hasta el 30 de septiembre. Normalmente pueden ir al MAC, que es gratuito, de martes a viernes de 8 y media de la mañana a 4 y media de la tarde y en los fines de semana se puede ir de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Como una parte de las estrategias que tenemos es realmente tenemos un gran interés en que colegios se acerquen, poder hacer visitas guiadas con colegios y, por ejemplo, este fin de semana tenemos con Carla Bresiani un jam de dibujo. El próximo fin de semana, el domingo, vamos a tener en cambio con Ugi Raffo, que también es otro artista local, otra actividad y el último fin de semana vamos a tener un taller de stickers. Me refiero al último fin de semana porque es el 29 y al día siguiente se acaba la muestra. Entonces es gratuito, está abierto para todo tipo de público, pero está pensado particularmente para estos nuevos públicos, para gente que normalmente no se ha acercado a los museos porque tal vez lo encuentran como un lugar un poco antiguo, un poco abandonado, tal vez no se relacionan tanto con él y eso ha sido algo muy positivo de la muestra. La gente ha ido como muy orgánicamente a la muestra, ha preguntado por ella, se han contactado por redes sociales y de una vez que están adentro la primera reacción es, bueno, tomarse fotos con absolutamente todo porque es muy extraño que en este caso se hayan podido intervenir directamente las paredes del museo para hacer un arte que el 30 de septiembre va a ser pasado por gris, pasado por blanco y desaparecen las obras. Correcto, así que no nos podemos perder esto. Los invito a hacer el checklist que hemos ideado para ustedes hoy. Bien, el checklist de hoy es Democracia Cultural. Estamos con Elsa Cortés y David Barón. Ellos son gestores y productores de BIN Nacional de Arte Urbano que se está desarrollando aquí en nuestro país, Cartografías Paganas. Hablamos que la democracia cultural se consigue a través de espacios públicos. Además, el arte urbano en esta BIN Nacional es entre Ecuador y Colombia. Colombia está un poquito más adelantado que nosotros en ese aspecto. Y también tenemos el arte urbano en museos que es lo que se está dando justamente en este proyecto que nos acaban de presentar y la importancia de tener nuevos públicos para lograr esta democracia cultural. Quiero agradecerles muchísimo, Elsa, David, por acompañarnos. Y bueno, con ustedes, nuestros amigos de checklist, nos vemos el próximo miércoles con una nueva entrega.